Me enamoré por fin de una paisa y estoy feliz, se trata de... Carlos Ochoa y sus novelas Diego Trujillo, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas, que emoción verte, como estas? Bien, encantado de estar contigo aquí en Medellín Bueno, cuéntame, como fue este tema de Griselda, una superproducción en Los Ángeles al lado de Sofía Vergara que acaba de cumplir 50 años Super emocionante, haber compartido set con Sofía Vergara en una producción además top de Netflix Internacional, la primera que hacen en español Además con un elenco inmejorable, Karol G, Juliette Restrepo, Christian Tappan, una cantidad de gente maravillosa Bueno, que tal les fue con Karol G, porque pensaríamos, dirás que dijiste, no niña, dedíquese a cantar que es lo suyo, porque usted para actuar nada negada, ¿esto cómo te fue con eso? Cualquiera podría pensar eso y es todo lo contrario, Karol G es una mujer talentosísima que además de cantar increíble, actúa muy bien Bueno, esta producción, ¿cuál es el atractivo? Porque vuelve a ser otra narco novela, pero además es la posibilidad de ver a Sofía Vergara Sí, aparte de ser la historia, una historia real, la primera mujer que empezó a mover el narcotráfico hacia Estados Unidos Que introdujo por primera vez la cocaína en Estados Unidos, pues es muy importante porque es la primera vez que Sofía actúa en español Que hace una serie dramática, un personaje súper exigente, de modo que tiene una cantidad de ingredientes que la hacen muy, muy interesante ¿Es verdad que este casting fue súper complicado? Porque estaban buscando actores que pudieran viajar a Estados Unidos Y que además cumplieran con las exigencias de ser los mejores Sí, es verdad, se esforzaron en conformar un buen elenco Primero porque necesitaban que Sofía estuviera rodeada de un equipo de profesionales No podían improvisar con eso y además porque algunos de los actores tenían que ser bilingües Tenían que poder viajar en las fechas requeridas Tenían que tener posibilidades de tener una visa de trabajo En fin, fue un proceso de selección bastante arduo ¿Cuándo crees que la podamos ver aquí? Yo pienso que eso lo van a estrenar más o menos en febrero Wow, el año entrante, espectacular Bueno, el amor, ¿cómo así que te enamoraste de una paisa en una entrevista? Me enamoré por fin de una paisa y estoy feliz Se trata de Linarango Linarango estaba viviendo en Montreal, tenía un programa de entrevistas por YouTube Me entrevistó y desde esa entrevista quedamos completamente flechados Comenzamos a chatear y bueno, no volvimos a parar nunca más Esto fue a comienzos de año Viajé a Montreal y ya estamos de regreso en Colombia juntos Felicitaciones, que buena esta historia de amor Bueno, hablamos de teatro ¿Por qué tienes este montaje? ¿Qué es Gracias Tan Infinita? ¿Cómo así que recargado? ¿Qué le metiste de nuevo para toda esta gira en Medellín y en otras ciudades? ¿Qué es Gracias Tan Infinita? es mi primer monólogo Lo escribí hace 14 años Ya ha pasado mucho tiempo y evidentemente las cosas que contaba ya sucedieron Es evidente, entonces tenía que contar lo que me está pasando ahora De la crisis de los 40 pasé a la crisis de los 60 Es muy doloroso, pero es la verdad y es la realidad Y creo que siempre habrá que reírse de uno mismo Y eso es lo que hago con este nuevo show ¿Cuándo te vamos a volver a ver en las telenovelas? Porque haces mucha, mucha falta No he parado de hacer audiciones Hay algunos personajes que sencillamente no encajan conmigo Otros que no me gustan tanto Y ahí he seguido en ese proceso Y estoy seguro que en algún momento volveré a la televisión colombiana Pero no has dicho que no Porque hay gente que dice, no quiero más telenovelas No, 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 yo no le he dicho que no Yo no le digo no a nada rotundamente Bueno, y entonces que viene ¿De pronto más películas o algún proyecto te vas a dedicar más al teatro? Por ahora estoy dedicado al teatro Estoy dedicado a las otras cosas que hago Hago contenidos en redes Hago presentaciones de eventos Hago locuciones Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir Bueno, entonces aquí en Medellín Para que la gente se programe ¿Vas a estar qué días y qué fechas? Cuéntales Bueno, ya me quedan solamente dos funciones aquí en Medellín Son en el Casino Hollywood de Milla de Oro Esto va a ser el próximo miércoles y jueves Esto es 13 y 14 Y luego volveré y haré una función adicional en Bello Una o dos ¿En dónde en Bello? Y esto va a ser en el Casino de Bello Casino Hollywood de hoy Diego Trujillo, gracias por estar conmigo Miguel, un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas Por supuesto, un saludo muy especial a todos los seguidores de Carlitos Ochoa y sus novelas Qué gran hombre Y bueno, ha sido un placer estar contigo hoy Diego Trujillo, gracias por todo tu talento Un abrazo fuerte Espero que vengan muchos más proyectos Yo soy Carlos Ochoa Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video